Uno de sus más grandes éxitos, pero también una de las canciones más hermosas que se han escrito. Nos ha ayudado a expresar la perfección, el amor incondicional entre una madre y su hijo. En efecto, en el segundo día, en el segundo día, en el segundo día, en el segundo día, en España es la canción, por ejemplo, más tocada con el primer baile de los recién casados. Es la canción más dedicada en todo el terreno y el mundo latino a las mamás. Por ahí, la idea del fútbol llega a esta campaña que ha sido tremendamente afectada. De alguna manera, es una canción que le pertenece al amor en general, a las promesas de amor, pasadas, presentes, futuras. En este caso, esa promesa de amor se liga mucho, muy bien a las mamás. Yo entré y decidí hacer esta campaña por varias razones. Primero, porque me mandaron muchos, muchos lucheados. Ya me traen un pie. Dije, ah, qué agradables. No eso, pero estas cosas de precalentamiento, así las llamo yo, de sensibilización, me gustan. Dos, esto era broma, lógicamente, pero, no, porque luego hay, acaba gente, acaban en titulares estas cosas, y las bromas, en un momento hay que deshacerlas. Bien, no entré en esta campaña porque me parecía muy bonita, muy emotiva, muy elegante, con un equipo a favor que era inmejorable. Martín, Martín, Luis, etcétera. O sea, había muchas, además Martín, con Martín, que nos conocimos de hace años y años y años, con lo cual era una garantía. Martín, Martín, lógicamente, otra gran garantía. Primero, el equipo, dos, la historia, tres, las mamás, cuatro, la firma, la marca, es una garantía. Al final, no me equivoqué. El resultado es bellísimo, es emotivo, es elegante, es diferente. Es cuidadoso, para el producto, para las mamás, para nosotros. Y aquí, soy feliz de ser parte de este cantamiento, de esta campaña, de este grupo de equipo. Gracias. ¡Aplausos! Gracias.